Sergio Pipián Martínez volvió a convocar a su pueblo. Madruga rindió tributo a su hijo más ilustre al cumplirse 35 años de su temprana desaparición física. Pipián era fuera de Sergio, porque ese muchacho salió de un corte de caña y siempre le dio duro a la bicicleta. A él no lo hicieron como se hacen los ciclistas ahora, que empiezan con 10 o 12 años. No, empezó ya mayor y le ganó a todo el mundo en la huerta de La Habana. Un muchacho, vaya, que era con unas condiciones muy grandes. Pipián es hablar de ciclismo. Pipián y ciclismo es una sola palabra. Ese era el rey de las carreteras de Cuba, por eso se ganó ese nombre. Gracias a él, entre Pipián, Raúl Vázquez, la locomotora de Colón y yo, ganamos un campeonato nacional en La Habana. Entre los tres acumulamos los puntos necesarios para ganar el campeonato. Después de algunos años se retoma el clásico de ciclismo que el municipio Madruga dedica a su memoria, con participantes de las provincias de Matanzas, Mayabeque y atletas del equipo nacional en una cifra cercana a los 65 corredores. Leandro Marcos Bidueiro, Pedro Betancur y Genier López, integrantes de nuestras selecciones nacionales de pista y ruta, resultaron los principales animadores de la justa, que para próximas ediciones prevé el rescate del circuito original, el mismo donde en varias ocasiones corrió el rey de las carreteras cubanas. En Directo Deportes, Vilma Leiva.